Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Como saben, y quisiera empezar hablando mucho del pasado, durante muchos años, en los noventas, y ahí me tocó vivirlo en Prodigy, el Dialogue crecía en Estados Unidos de una bandera muy acelerada. Había dos empresas principalmente muy activas, una era Prodigy y otra todavía más activa era American Online, que fundó Steve Case, que creció tanto, creció muchísimo y que pues daba servicio y desde entonces se veía ya la magnitud y el potencial que tenía internet. Y se veía esto a pesar de que la velocidad era 56 kilobytes, lentísima, pero tenía gran éxito, tenía gran éxito. Tenía que tener también una línea de teléfonos dedicada, por eso es que también se han reducido las líneas fijas, porque había una dedicada a internet y que ya no hay con la banda ancha. Y cuando hablábamos de banda ancha hablábamos de 252 kilobytes, cuatro veces más rápido. Y hoy estamos hablando de 300 veces más rápido que el Dialogue. Pero en fin, en esos años fueron muy importantes, empezaron a crear varias empresas, es un sector en el que los más notables a lo mejor son los carriers, pero los proveedores son sumamente importantes, son muy importantes los proveedores de equipos, son muy importantes los proveedores de tablets y de aparatos celulares. Y son muy importantes los desarrolladores de aplicaciones y de contenidos. Y la verdad es que es un mundo enorme de participantes el que está involucrado en esta actividad. En aquella época se acordarán que por un lado Greenspan habló de la exuberancia irracional de los mercados, por otro lado cuando… eso es diciembre de 96 y cuando en 2000, en marzo de 2000, empiezan a caer los mercados de manera muy importante con la destrucción de riqueza de los mercados de capital, es enorme, se habla de la burbuja de internet, pero en realidad se arrasó con muchas cosas en esa época. Y después, bueno, también en esa época era interesante observar que los únicos que podían dar banda ancha eran las empresas que daban servicios de cable, las que daban servicios de video, de televisión de paga, eran los únicos que podían dar banda ancha. Por eso es que en Estados Unidos siguen siendo las preponderantes en el mercado, en México tenían el doble de participación de mercado todavía hace 10 años de lo que tenía la misma Telmex, estamos hablando de telefonía fija, de redes fijas más que de telefonía fija. Y bueno, fueron las cableras las únicas que lo podían dar, la banda ancha. Se empezó a trabajar por parte de las telefónicas en redes de fibra óptica a la casa, el pionero que empezó a experimentar en varios lados fueron Bell South y Verizon, Verizon lo está haciendo ahora intensamente, pues estoy hablando de fines de los noventas, de los noventas. Y también recordarán muchos de ustedes que en la telefonía móvil también se hablaba de que no era posible tener velocidades altas, que la velocidad era muy limitada para poder dar banda ancha. Sin embargo, la tecnología va muy rápido, avanza mucho y la tecnología y los desarrollos lo enfocan los grandes proveedores y desarrolladores en aquellos lugares donde hay una infraestructura existente importante. Entonces, de esa manera fue que se empezó a desarrollar la banda ancha en cobre, que no era de esperarse, ahora ya se pueden dar con, ¿cómo se llama?, vectoring, velocidades muy altas, no se diga obviamente con fibra óptica, pero ya con el cobre, con la fibra acercada a la casa o al lugar se obtienen ya velocidades competitivas muy importantes. Decía yo que trescientas veces, cuando menos, trescientas veces más rápido que lo que fue el dial-up. Entonces, esto ocurrió también en la telefonía móvil, en la comunicación móvil, se pensaba que solamente en diez gigas y cinco gigas se podía dar video. Y hubo, ¿se acuerdan algunos de ustedes cómo en Europa hubo unos precios desorbitados para comprar ese espectro por parte de las empresas europeas, varias en algunos casos, en algunos países como Inglaterra, Alemania, etcétera. Y bueno, pues la tecnología ha ido muy rápido, ha avanzado mucho y esa tecnología ha llevado los desarrollos a todos lados. Ya se puede dar video en el espectro de setecientos a mil novecientos, que es el más común. Hay telecomunicaciones desde 450 que desarrolló China para la telefonía rural. Pero aquí es muy importante que en los mercados existan muchos carriers, muchos participantes o cuando menos importantes participantes para que sea posible tener volúmenes que permitan bajar los precios. Y así fue el GCM de Europa, que se unió a Europa para que bajara el precio del GCM. Y ahora ya están unificadas, son homologables los servicios, lo hizo Qualcomm, que estaba en un campo y se fue al GCM también para dar las alternativas en los dos lados. Y lo interesante es que hoy ya tenemos tecnologías importantes de alta velocidad en redes fijas y en redes móviles. Creo que, bueno, eso se vuelve muy importante, se vuelve una gran oportunidad de crecimiento. Y pues desde aquella época se percibía y se vivía ya un proceso de gran desarrollo de internet y todo lo que le rodea. Ya se preveían las aplicaciones, ya se veían las aplicaciones. Y pues yo diría que en los últimos 10 años la expansión ha sido extraordinaria, los crecimientos, los precios y las tecnologías han sido mucho, muy, muy importantes. Y bueno, comentaba yo que hay un… en todo el entorno, pues hay varias empresas que en los últimos años también han sido impresionante el desarrollo, quizás no hay muchos presidentes históricos, el ver el crecimiento de Google, el ver el crecimiento que ha tenido Twitter, el de Facebook, Instagram, algunas aplicaciones, la recuperación tan fantástica que tuvo Apple, cómo viene Samsung a competir y crece Samsung de manera extraordinaria. Y bueno, como proveedores de equipo hemos visto a grandes empresas como Nortel desaparecer, a Bell Labs, que era la gran empresa que desarrollaba la tecnología, desarrolló el transistor, desarrolló el teléfono móvil, acabó como Lucent y asociándose al CATEL. Y cómo las empresas chinas como Huawei y algunas otras han estado ya no compitiendo a base de precio como fue en su principio, sino con calidad y servicio también. Entonces, está transformándose aceleradamente el proceso. Hay muchos participantes, están los carriers, que también ha habido grandes crecimientos de ellos. En Estados Unidos hay principalmente dos, en América Latina también principalmente dos, Telefónica y América Móvil, allá Verizon y ATT. En Europa básicamente es Doge Telecom la más importante, pues está la francesa y está la italiana también de manera importante. Y Vodafone, que es un jugador que tiene básicamente telefonía móvil y que de no haber sido por los grandes desarrollos tecnológicos en la telefonía móvil se hubiera quedado muy retrasado. Pero ya empiezan a integrarse, hay algunas empresas de diverso tipo en Europa y viene un proceso de consolidación. Bueno, como comentaba, no solamente son numerosas empresas, pero también son numerosos campos, el que fabrica contenidos, el que desarrolla aplicaciones. Dicen que Apple tiene más de un millón de aplicaciones y obviamente los modelos que ellos usan promueven mucho el desarrollo de aplicaciones y contenidos. El desarrollo de aparatos de celulares, de tablets, etcétera, etcétera. Entonces, este ha sido un campo en un proceso muy acelerado y que cada vez está más presente en la vida diaria, cada vez está más presente. Antes la tecnología de la información era propia de las grandes empresas o de los gobiernos o de instituciones muy importantes, pero ahora ya se está promoviendo mucho. Nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, con las pymes. Ya no tienen que… a través de la nube y a través de los data centers, de los centros de datos, no necesitan ya tener ni especialistas ni inversiones en equipo, de manera que se vuelve muy… se universaliza el servicio de la tecnología de la información en este proceso. Bueno, aquí es muy importante también hacer ver cómo todas estas creaciones, diría yo, innovaciones que se han dado están mayoritariamente, obviamente sustancialmente en el sector privado, muy concentrado quizás en Silicon Valley, pero ya hay otros países desarrollando aplicaciones nacionales, que esto lo hemos discutido mucho en la Broadband Commission, sobre todo en la parte de contenidos y el aspecto cultural para conservar las identidades nacionales. Y bueno, este proceso sigue acelerado, sigue cambiando constantemente, como todos sabemos aumenta mucho la productividad. Fue sorpresivo ver cómo la telefonía móvil se fue arriba del 100 por ciento ya a nivel mundial, ya está a punto de llegar a siete mil millones, pero si ponemos a los habitantes de más de 10 años está muy por encima ya del 100 por ciento de penetración. Claro, todavía hay personas que no tienen este servicio, pero pensando en más de 10 años estamos hablando ya de una penetración muy alta y lo estamos hablando también en países de ingresos bajos o países ni siquiera emergentes, sino en niveles económicos atrasados. Esto gracias al prepago ha sido muy importante, porque este se adapta a la capacidad de pago de cada quien. El que creo que lo empezamos en México con la telefonía de paga al payphone, en la telefonía pública le llamamos aquí. Por otro lado, en la Broadband Commission, que encabeza como líder el secretario general del ITU, el doctor Jamadón Touré, y que es el que nos hace trabajar, aunque otros aparezcamos como cochermas y cosas así, él es el que nos está lidereando, encabezando. Y en estos años yo creo que participarán ustedes de esa satisfacción. Hemos visto cómo los países ya de tipo general consideran la cultura digital como algo prioritario en sus políticas públicas. Y hay algunos que lo han adoptado como México, por lo cual también es muy oportuno que se haya realizado este foro acá, con metas concretas. Y cómo ya es conciencia en todos los países, en todos lados, la importancia de la cultura digital. Es indudable los aumentos en la productividad de esta cultura digital, en la competitividad. Es también impresionante cómo ha habido competencia en diversos campos, cómo se da fuerte, cómo se vuelve más eficaz la economía y cómo las aplicaciones se vuelven ya no solamente importantes, sino demasiado generales. Sin duda, en el futuro, y yo diría que ya desde ahora es imposible pensar, por ejemplo, en educar a las poblaciones de los países emergentes y a otros países todavía con una situación económica más rezagada sin usar tecnología. El uso de la tecnología va a igualar las posibilidades de educación, de calidad para todos. Ese es un factor. Claro, queda pendiente ver los diplomas y los reconocimientos que se hagan para darle una certificación a ese estudio. Entonces, bueno, pues decía de la educación, pero por otro lado los servicios de gobierno van a mejorar su calidad y van a mejorar su eficacia, los gobiernos, su transparencia, la información que den a través de que se conecten y a través de las redes puedan prestar sus servicios. Será mucho más eficiente y mucho más accesible para las personas. Se habla aquí, por ejemplo, del planteamiento de México Digital, se habla de ventanillas únicas, de conjuntar información y trámites para simplificar el funcionamiento para el país, de transparencia, de información, etcétera, etcétera. Yo creo que esto va a ser muy importante para todos. Y bueno, y esta prioridad de muchos países nos hace ver muy optimistas. Y comentaba yo de que antes eran las grandes empresas, los gobiernos, y que ahora es cualquier empresa pequeña o mediana, pero también las personas las que pueden estar en tecnología de la información, tener servicios para estar conectados, tener guardados sus datos, no tener que tener servidores, sino hacer uso de los servidores de otras empresas, acceder a las nubes para tener ahí sus informaciones o los data centers, etcétera, y los costos cada vez menores que se están dando en estos servicios. Pero también, aparte de la educación y esto del acceso universal a la educación se vuelve muy importante, ya conocemos la Khan Academy, la Coursera, Audacity, y constantemente están surgiendo gratuitamente cursos para que las personas puedan tomar educación a todos los niveles, inclusive de posgrado como MIT, Stanford, Harvard, que ya están dando sus cursos gratuitamente, poniéndolos en la red y ya se están traduciendo en diversos idiomas, etcétera. También es muy importante para la salud, no sólo la telemedicina, que es muy importante, sino que a través de estos medios de la red y a través de los estudios genómicos y a través de tener los datos de los padecimientos de las personas y de estudios que se hagan de manera simple a través de la red misma, inclusive algunos de ellos, se puede por lo pronto tratar de prevenir o detectar temprano la enfermedad o la posibilidad de una enfermedad poderla detectar con suficiente prevención, sería mucho muy importante. Y bueno, pues sería en todos los sentidos, hasta de la reducción de la mortalidad materno-infantil, los servicios de salud en áreas alejadas, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda en la cuestión de la calidad y universalización de la salud va a ser mucho muy importante. Deseamos que también a la educación, pero también la cultura es muy importante, se tiene acceso ya a todas las bibliotecas que están digitalizadas, ya tenemos más en una iPad o mini iPad, más información que en cualquier biblioteca del mundo. Ya tenemos también ahí, aparte de cultura, pues tenemos la posibilidad del entretenimiento, entretenimiento a través de la red, la comunicación, por supuesto, que ya la conocemos todos, aprender, tener más conocimientos, viajes, el comercio, las finanzas. En fin, el mundo, como sabemos, se ha hecho enorme en las posibilidades de cualquier persona y el aprendizaje en este sentido. Acabamos de lanzar ahorita una página, una plataforma digital para que cualquier persona se conecte, saque una foto de algún ser viviente, vegetal, del reino vegetal o animal y lo manda a la plataforma y desde ahí se le va a decir qué animal es, qué vegetal es, dónde está, qué características tiene, etcétera. Lo comparte con los demás y además es posible que aparezcan algunos que no estén en estos registros tan importantes que se tienen ya a todos los niveles. Entonces, yo diría que el mundo que se abre es muy importante, la rapidez con la que está yendo es enorme, creo que pocas veces algo ha sido tan acelerado como el proceso del desarrollo de la tecnología y la innovación en el sector. Y cuando nos ponemos a pensar que puede haber cinco mil o cuatro mil o cinco mil o seis mil millones de personas conectadas, imaginen lo que esas personas podrán ir creando, aportando, proponiendo, planteando para beneficio seguramente de la mayoría, de la gran mayoría de la población. Ahora, ¿cómo veo yo la posición del sector privado y el sector público? Yo creo que el sector privado tiene que invertir, competir, tener cobertura, crear, innovar. Y cuando hablo del sector privado estoy hablando desde los grandes fabricantes de equipo como Apple o Huawei o Ericsson o Alcatel, etcétera. O como los grandes carriers, como ATT, son todos los grandes y los medianos y los chicos, pero también de todas las áreas de nicho que se formen, donde la creatividad es mucho más rápida y donde las cosas se desarrollan de manera muy importante. Y hemos visto grandes empresas, la misma Facebook, que sin tener ingresos ya tiene un gran valor, y las otras como Twitter en su momento, así fue Google, etcétera. ¿Y dónde creo yo que deba ser o creo que es donde más importante es la presencia del gobierno, de los gobiernos, de las políticas públicas? Bueno, primero, como regulador, como rector, que ofrezca seguridad jurídica en general en los países. Sabemos que no solamente la seguridad jurídica y previsibilidad son materia de las telecomunicaciones, creemos que eso es algo importante y general para la inversión a largo plazo. Entonces, a seguridad jurídica y previsibilidad. Después, pues es obvio que uno de los objetivos principales sea el desarrollo de las telecomunicaciones, estoy hablando del regulador del gobierno, de la cobertura, de la competencia, de la obligación, de la inversión, de la inversión, perdón, y que cuando otorgue concesiones pues tenga algunos criterios, por ejemplo, probablemente uno es el económico, pero otro debe ser la inversión que se comprometa el que la recibe y otra puede ser la cobertura que obtenga, que tenga que hacer el que la recibe, etcétera. También es muy importante que se promueva el desarrollo de aplicaciones, de contenidos y que cree el clima para que se desarrollen numerosas empresas. Hablaba yo de nichos, pero pueden ser grandes nichos, grandes desarrolladores de aplicaciones, de servicios, de equipos. Y porque pues muchas veces son las pequeñas empresas, las grandes innovadoras. Y otro, eso es desde el punto de vista del regulador. Y desde el punto de vista de apoyar para que haya acceso para todos, para darle cobertura, acceso a la cultura digital a todos, para poder tener cobertura nacional, general y poder tener a todo mundo conectado, yo pienso que lo que debe hacer es primero ofrecer todos sus servicios y facilitar que todos se puedan ofrecer en la red. Es decir, que se vuelva interesante, importante para todos tener acceso a la solución de sus problemas con el gobierno de trámites y de diversas cosas a través de la red. Pero para dar acceso debería o podría, es lo que yo creo que debería de hacer los gobiernos, es poner en sus oficinas públicas, en sus centros de salud, en las escuelas públicas, un área que deje conectarse a cualquiera que acuda a ella gratuitamente, o sea, que tenga servicios gratuitos de acceso de la red en sus oficinas, en los centros de salud. En las escuelas que se hagan aulas digitales en todas las escuelas, a las que por supuesto tengan acceso todos los estudiantes y universidades públicas también, pero también que los fines de semana tengan acceso, si son áreas rurales los vecinos o cuando menos los padres de familia. Y por supuesto, además de ello, se necesitan que se desarrolle una política de bibliotecas públicas digitales, especialmente en las áreas más marginadas, rezagadas, suburbios o áreas rurales, en donde la gente no tiene ingresos, en donde pueda las personas ir como se van a las bibliotecas públicas del libro, saberla a navegar aquí, se crearían dos cosas. Uno, el ambiente para que los muchachos o mayores trabajen conjuntamente en esas redes y se conecten conjuntamente en esas redes. E inclusive se puede llegar a hacer el cuaderno digital, que ya lo estamos manejando nosotros, o prestar las computadoras como antes se prestaban los libros. Yo creo que esa parte es muy importante. Y todavía más en algunas zonas, dado que México ha entrado a un programa de inversión en satélites, que a través de satélites se le dé conectividad a todas las numerosas zonas muy aisladas que hay en el país, en lugares remotos, ya sean para conectar escuelas o centros de salud o poblados. Entonces, yo creo que con eso sería posible darle acceso a todo mundo. No creo yo que el problema del acceso se vuelva posible, el acceso universal, a través de un precio muy bajo del servicio o a través de regalar computadoras. Porque, bueno, puede ser que el servicio sea gratis o muy bajo, pero necesita el equipo para navegar, necesita las computadoras, necesita las laptops o las tablets o los iPads. Y si tiene su computadora, pues necesita tener los contenidos, necesita tener las aplicaciones, necesita tener la conexión. Entonces, aquí hay que buscar que tenga resuelto todo, que tenga posibilidad de llegar a un lugar, se conecta, navega, estudia, ve, hace y que ese acceso pueda ser gratuito o deba ser gratuito. Entonces, eso es la forma en la que yo pienso que se va a poder acceder de manera universal a través de estos lugares. Y en esos lugares que se enseñe, que se aprenda, que se den pláticas, un poco la aldea digital que conocen algunos de ustedes que hicimos hace unos meses. Nosotros ya hemos hecho como tres mil seiscientas, tres mil setecientas aulas digitales con los gobiernos de los estados. También hemos hecho varias bibliotecas. Vamos a abrir una en dos semanas muy grande, en donde va a haber cursos, conferencias y que puedan navegar gratuitamente. Y lo que hemos hecho es que al USB le llamamos cuaderno digital, esos deben regalarse los muchachos con su cuaderno digital, llega, se conecta en alguna biblioteca, en alguna oficina pública, en algún lugar donde pueda, en el aula, carga lo que quiere, lo descarga o con algún amigo y de esa manera creo que podemos estar conectados todos muy rápido. Y ya por último, la otra forma que yo veo con mucho optimismo es que en nuestro país, en nuestros países emergentes, aunque hay un rezago importante en los teléfonos inteligentes, no sé en cuánto esté ahora, pero creo que como 20 por ciento de los teléfonos móviles son inteligentes, depende del nivel de inteligencia, como 20 por ciento, los precios se han ido reduciendo mucho, se va a hacer accesible y como en el mundo, vamos a hablar de Latinoamérica, bueno, del mundo, que es el objetivo de la Broadband Commission, ya hay una penetración suficientemente alta en telefonía móvil que no la hay en fija, en fija, se está reduciendo en todo el mundo y hay países con tres por ciento de penetración, hay otros que tienen 18, 15, 20 y los que tenían 65 ya van en 35, 30, una penetración ya muy baja para pensar que eso dé acceso a todos. Pero los móviles que hay 100 por ciento de penetración, 110, 120 por ciento de penetración en algunos lados, lo que necesitamos es que llegue la 4G, que los gobiernos subasten más espectro con obligación de conexión, que permitan que los carriers tengan suficiente espectro para que realicen la inversión para tener alta velocidad y que todo mundo pueda navegar a velocidades altas en banda ancha, también en la telefonía móvil. En el momento en que todas las personas o el 80 por ciento de las personas tenga telefonía, teléfonos inteligentes y haya redes también inteligentes, va a estar conectado un gran número de personas. Para comentar que en la junta que tuvimos aquí de la Broadband Commission hablaba la presidenta de Huawei que los aparatos inteligentes ya los estarían vendiendo a fin de año, todavía no los acabo de ver, pero a 60 dólares, abajo de 60 dólares. Entonces, ya se empieza a tener acceso general a la telefonía móvil, a la banda ancha con movilidad a precios bajos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias.